Amigo, Irayo Díaz Flores, ¿qué queda con ustedes? Muy agradecido, me encuentro contentísimo. Bueno, yo no fui un devoto oficial preparado, en vista de que no hubo devoto en cada imagen para este año. Y me animé, y me animó toda mi familia también, en nombre de todos ellos, y en nombre mío. Hemos hecho y estamos haciendo todo lo posible para poder atender con todo, en lo que se puede. Cualquier deficiencia sabrá disculpar, porque bueno, lo primero, estoy cumpliendo con la imagen, con el de su banda, su cera, y bueno, estamos coordinando ya todo, y estoy invitando al pueblo, y también la hermandad en pleno, para un pequeño almuerzo que debemos realizarlo hoy en día a las 12.